Después de casi un mes de aislamiento y estar en casa, los colombianos han experimentado diferentes sensaciones y situaciones, al punto de verse posiblemente más dificultades emocionales con la reciente extensión de la cuarentena por 14 días más. Todas las decisiones buscan unas condiciones de bienestar. Si bien pueden ser complejas, pueden ser difíciles, generarnos angustia, ansiedad, temores, mucha incertidumbre, todo este tipo de medidas, lo mejor que podemos hacer es intentar con las capacidades que tenemos, con las posibilidades que tenemos con nuestras herramientas, de llevar a cabo estas medidas. Para las personas es entendible que estas decisiones generen sentimientos de desagrado, temor e incertidumbre, pues se sale de nuestro control. Incluso, algunos sufren situaciones duras en sus hogares y con quienes conviven, sintiendo muchas veces que no hay salida. Tenemos que reconocer la incertidumbre, el dolor, la ansiedad como parte de nosotros. Los sentimientos deben ser manifestados y expresados, ya sea con quienes convivimos o con nuestros amigos de forma virtual, haciendo de este tiempo algo más llevadero y con una mayor tranquilidad. Es muy importante intentar establecer rutinas. En tanto rutinas podemos entender en las mismas horas un cierto tipo de actividades similares. Y tenemos que ir intercalando actividades. Hay que hacer actividades del cuidado personal, del cuidado del hogar, del ocio, de la recreación, actividades productivas. Si quienes estudien o trabajen poder hacer esto y quienes no encontraran algún tipo de actividades que puedan compartir con otros, pero también de manera individual.